Bueno, increíble, yo creo que todo, ¿no? El ambiente, también la gente, volver a vestir la camisola de Porto también, un equipo que yo tengo una historia de muchas conquistas y volver a Madrid, claro, jugar en este estadio, entonces son muchas las razones para estar contento y también por la causa noble, ¿no? Que es el partido, eso es lo más importante, lo hicimos y nos divertimos también, fue muy especial. Sobre volver al Bernabéu, ¿qué te parece el nuevo estadio? ¿Cómo lo has visto? Es increíble, por fuera también, dentro, es uno de los estadios seguramente más importantes del mundo, ¿no? Y jugar aquí y ver ahora que está todavía más moderno, es maravilloso, ¿no? Para un jugador, tener un ambiente como este, es maravilloso. ¿Quién diría que estáis más en forma y a otros o que les ha costado un poco más? Bueno, yo me siento muy bien, hace casi un año y medio que me retiré, pero sigo entrenando, para mí, practicar ejercicio es un placer enorme, entonces, pero la verdad es que juego más en la playa ahora, ¿no? El fútbol, pero todavía me recuerdo de alguna cosa y, claro, la cancha ayuda mucho también. En tu pasado, Rojiblanco, ¿tenía un plus, aunque sea un partido amistoso, ¿tenía un plus aquí jugar contra el Madrid en el Bernabéu? Sí, es un plus siempre jugar aquí y contra estos jugadores, ¿no? Que jugaron hoy, de esta calidad, es verdad, es muy especial hacer todo esto y por eso yo estoy muy contento. ¿Está bien? Muchas gracias, Diego. Nada. Gracias.